Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y pues hoy les traigo este video que es para enseñarles unas compritas y unos regalitos que me hicieron de Hello Kitty, espero que les guste. Y este video va dedicado a mis amigas del grupo de mi colección de Hello Kitty, les mando un gran beso, un gran abrazo y sobre todo a su administradora Verónica, gracias por dejarme ser parte de este hermoso, hermoso grupo y bueno pues voy a comenzar. El primero es un regalito, bueno tres regalitos que me hizo mi hermano, el primero es este que está aquí, que es una edición limitada de la marca P, está precioso, viene así, es toda la familia de Hello Kitty y bueno no se puede abrir porque está cerrado. No me los voy a comer porque estos dulces no me gustan mucho, los voy a dejar así como colección y me encantó, esto me lo regaló mi hermano y también venía con estos dos, esto es como una bolsita y esto es como un cupcake o un quequito y está muy muy bonito, estos si tenían dulces pero estos como los empecé a repartir con mis sobrinas y así pues se acabaron. Pero pues ese también me lo dio mi hermano, luego me compré estas toallas cúmeras que son muy muy buenas, traen 120 y pues está muy bien, esta la compré en Gualdos, me costaron como 23 pesos. Vean la Kitty está preciosa, estos ya los tenía anteriormente y la verdad si son muy muy buenas, son de aquí de 40 aniversario y pues están muy muy bien. Bueno, luego en Luna de Miel fui a Las Vegas y me compré varias cositas de Hello Kitty, los primeros son estos imanes, que es este, 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 este y este, que este yo lo compré para adornar mi refrigerador y pues se ven bien bien bonitos, este el paquete me costó 4 dólares, que no tengo aquí donde venían, pero me encantaron, luego me compré dos llaveritos, el primero es este, que está precioso, no sé cómo se llama la colección, pero está bien kawaii la Kitty, vean, me encanta, está muy muy bonita, venían varias versiones, era este, creo que era un ninja y no sé qué otra cosa, pero yo me quedé con esta porque era la más cute que había. Luego me compré este, que dice Welcome Las Vegas, que es una chulada, este no lo pongo en mi llavero porque me da cosa que se pierda o algo, este me costó 2.99, es original y está precioso, este me costó 5, 5.95, pues están muy muy bonitos y pues estos sí los tengo ahí de recuerdo. Luego, por último, ahí en Las Vegas me compré este termo, que es la primera cosa que tengo de Hello Kitty con Tokidoki, me costó 11.50 como verán y está precioso, vienen aquí todos los personajes de Tokidoki, viene Kitty como una japonesita, conejita con su paraguas y todo, está precioso, viene así, muy muy bonito. Eso fue en Las Vegas, luego me compré este destapador para abrir las sodas o las botellas o así, de Hello Kitty, aquí es donde se abre, trae un imán y está muy muy bonito y este también lo tengo en el refrigerador. Este me costó como 60 pesos. Luego me compré esta carátula de Hello Kitty que está bella, trae así como un pastelito ahí de sombrero, está muy muy bonito. Y luego me compré esta hermosura que es lo más lindo que tengo de Hello Kitty, es esta figura como de cerámica de ella, es de la colección de Japanimation. Vean qué cosa tan tierna y tan hermosa, acá atrás viene como una historieta. Esta yo la quería desde hace mucho, pero la verdad sí se me hacía muy muy cara, estaba en 30 dólares más el envío que eran como 7, entonces sí iba a salir como en 37 dólares. Y dije no, no, está demasiado demasiado cara. Pero luego hubo una oferta que estaba al 50% de descuento y el envío aparte era gratis, entonces me iba a salir en 15 dólares todo y pues dije no, de aquí soy, me la voy a comprar porque luego me voy a arrepentir. Y es una hermosura, me encanta, vean. Ay no, está preciosa, preciosa, preciosa. Y la verdad sí fue bueno comprármela porque ya después ya no estaba, ya no la tenían en venta. Y chequé en Ebay y sí costaba como 40 dólares y dije no, pues qué bueno que aproveché la oferta. Y ya para terminar, este que me regaló mi esposo como regalo de Navidad, es este que está aquí. Vean qué hermosura, que lo hicieron con lentes, está muy muy bonita. Otro viene así, de cuadro, por dentro viene así. La, tiene aquí a, la carita es de lo Kitty, aquí también tiene un cierre. Me encantó, me encantó y ya la estoy usando, es una hermosura. Y bueno, pues eso sería todo chicas, espero que les haya gustado este video. Y ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia, petición, me la dejan en los comentarios. En la cajita de información pondré mis redes sociales para que se pongan en contacto conmigo. Y pues muchas, muchas gracias por estar ahí, por apoyarme. Los quiero, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.